Bueno, vos hace un ratito nada más sufriste una agresión en la calle y sos familiar de quien fue herida el sábado a la noche en la puerta del supermercado chino. Así es, fui recién a buscar la cámara para pedirle a los chinos, a ver si podía pasar todo en Canal 2, me dijeron que no, que ellos no se hacían cargo de nada porque esto era problema de mujer y hombre. Hubo arma blanca, hubo fierros, bajaron de un auto a un Renault 12, están todas las cámaras, tenemos testigos. Yo necesito que pasen el archivo del año pasado que salí yo hablando, no me importa que me digan gorruda, recién me pegaron un puntazo, me robaron la bicicleta, fue Pocho Rojo, que le pegó a mi hermana una puñalada y a Ulises. ¿Esto por qué surge? ¿Cómo este problema no se puede terminar? Ustedes han hecho la denuncia en policía, van a comisaría, van a tribunales, ¿qué pasa? Pasa que la justicia no reacciona, ¿sabés qué pasa? Que vos, que vos, don Colorel, andan con ella, pasean en la camioneta blanca, y más de una vez lo vi, tengo video, yo me cansé, estoy repodrida, te juro que me zarparon las pelotas, te digo así. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo humano, te digo, la verdad ya no sé qué hacés. Salimos, te corren, la mamá me sacó un fierro, un mentirón, una carterita. Yo la verdad que no sé cómo responder, porque es ahí que te responde la policía, matalo, y no es así, porque qué ganan ellos, claro, uno adentro y el otro muerto, y no es así, yo soy mujer, yo quiero mi trabajo, quiero mi casa. ¿Sabés qué pasa? Que ellos no tienen vida, porque no tienen vida, es así Carolina. Vos estás necesitando que la justicia te dé una respuesta, y estás pidiendo que, por sobre todas las cosas, escuchen el pedido este, para que se termine esta persecución que vos sufrís permanentemente en la calle, porque vos sos perseguida. Soy perseguida, me corren, me robaron la bici, a mi hermana le robaron la bici, tienen todos los papeles, le robaron la billetera, la remataron a palo con alma y vida, me pegaron un picanazo y un puntazo en la mano, mirá, recién me pegaron, y la justicia no hace nada, y sabés que te responden, matalo, y no es así. Mirá cómo me la dejaron a mi hermana, no pude nada, de última que me peguen a mí, que tengo todos los berretines, como dicen ellos, que soy una negra borruda, que me peguen a mí, pero que mi hermana no, tiene dos criaturas, el otro día le pegó a Valeria Rojo, dos puñaladas a la escuela, y no es así, la echaron, pero no es así, caro. Mi hermana es una mujer que no molesta a nadie, porque ni trabaja para salir, imagínate que ni mandado quiera ser. Mi cuñado tiene la pulsera y por eso la activa la de mi hermana, porque él no puede responder.